¿Qué pasa raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, un video rápido. América acaba de hacer oficial la salida de Santiago Solari, así que América se queda sin técnico. Se empezarán a barajear nombres para ver quién llega al club. Se dice que ahorita van a meter a alguien de interino para que enfrente el partido contra Monterrey. Hoy recuerden que va a haber Clásico Nacional, se juega América, bueno Monterrey y América este sábado. Y después dentro de ocho días se jugará el Clásico Nacional. Así que América se queda sin técnico, se van a barajear muchos nombres. Por ahí ya escuché el del Turco Mohamed, el de La Volpe, hay varios que se están mencionando. Pero aquí vamos a estar informándolos a todos ustedes, así que estén pendientes, activen la campanita, compartan el video y también échenos la mano con un like. Así que Santiago Solari deja de ser técnico del Club América. Está bien, creo que lo de ayer fue totalmente ridículo y no sé ustedes, pero yo vi que él ya no quiere estar en América. Los cambios los hace hasta el minuto 80, ya no sabe qué hacer con el equipo, el vestidor está totalmente roto. Creo que fue la mejor decisión y van a ver el cambio de actitud que va a tener el equipo cuando enfrente a Monterrey el sábado. Van a ver que va a cambiar mucho la actitud de este equipo. Por cierto, lo de Marchesin también lo vamos a tener, pero hasta el día de mañana. Pero Santiago Solari deja de ser técnico del América. Creo que son buenas noticias, no podía ser más soportada esta situación en América. América no está acostumbrado a estar en estos lugares, en estos peores lugares. Así que América destituye a su técnico. Me parece una buena decisión, pero todavía queda la caca mayor ahí en América. Sí, me refiero nada más y nada menos que a Santiago Baños, quien todavía sigue en América. Y obviamente él es el que va a estar eligiendo al técnico. Yo pensé que América no iba a correr a Solari hasta que acabara el torneo para esperarse y pagar la cláusula de rescisión que tiene el Arcamón. Que es bastante, bastante accesible. Pero vaya, nos sorprende que el día de hoy a esta hora pues ya se tome la decisión. Eso ya era desde hace bastante tiempo que América no camina, que América no va a ningún lado. Pero van a empezar a salir muchos candidatos para tomar la dirección técnica de América. Como les digo, les vamos a estar informando minuto a minuto de quién se trata. Así que activen la campanita para que cuando subamos video ustedes sepan quién será el nuevo técnico de las Águilas de América. Pero bueno, no fue un video tan largo. Vamos a platicar al rato en un en vivo largo y tendido de todo esto. Haremos el en vivo, no sé, por ahí de las 2, 3 de la tarde. Haremos un rato de en vivo para comunicarles toda la situación y ya tener todos los detalles para ustedes. Para que empecemos a platicar de todo esto. Así que activen la campanita y suscríbanse al canal. Estaremos muy pendientes de toda, toda esta situación. Echenle ganitas a la vida, los quiero mucho, los estimo. Suscríbanse, activen la campana. Estaremos aquí al pendiente viendo qué pasará con el nuevo técnico de la América. Así que por favor apóyennos con un like. Y pongan ustedes en los comentarios también quién les gustaría que venga a dirigir a la América. Quién creen que sea el idóneo. Quién será el elegido. O quién es el correcto. Quién piensan que va a levantar este barco llamado América que poco a poco se ha ido hundiendo. Así que bueno, ustedes pongan aquí en los comentarios quién quieren que venga a la América a dirigir. Como les digo, se van a barajear muchos nombres. Lo de Mohamed, lo de Ricardo Antonio Lavolpe. A mí me gustaba Bucetich, pero pues ya es técnico de los rayados de El Monterrey. Así que vamos a esperar. Como les digo, se van a barajear muchísimos nombres. Sé que en América quieren a un técnico que venga a poner orden. Un técnico que tenga experiencia. Así que vamos a ver a quién eligen. Pero ustedes activen la campanita que estaremos aquí informándoles a todos y todas.